El Cielo acércate al cipco el Cielo acércate al cipco el Cielo acércate al cipco los demás que ya no estamos siéntense mada de un palco chicos espérate camisó broma de un palco al revés g roquís roquís ¡Puachacada! ¡Puachacada! ¡Los traes de la mochila, brode! ¡No traes de la mochila! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Oh, no traes de la mochila, bello! ¡Vamos! 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 ¡Liño! ¡Ciggles bien! ¡Lici! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale!